Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos aquí estamos viendo muchas acciones de Dios En estos días Dios ha bendecido demasiado Y estoy seguro de que este culto será bueno Porque oiremos cosas que van a beneficiar su fe Que van a fortalecer su interior Le invito a estar bien atento al Señor Dios Si es la primera vez que está viendo el show de la fe O si lo ve siempre Eso no importa Lo que importa es lo que Dios va a hacer ahora Y Dios le fortalecerá Hemos visto Dios actuar mucho Curar, liberar Regresé ahora de una campaña realizada En Corea, Japón Donde Dios hizo muchos milagros Poderosos Curó, liberó, transformó Nunca me olvidaré de un hombre En la ciudad de Seúl Capital de Corea del Sur Él sufría del mar de Parkinson Hacía 12 años Y Jesús lo curó Él no solo temblaba También hablaba con dificultad Y otros síntomas Jesús actuó en su vida Fue bueno ver a ese Señor curado Para la gloria de Dios Incluso traje eso en video En algún momento mostraremos esos testimonios De lo que Jesucristo realizó Donde se predica el Evangelio No importa si es en el norte O en el sur En el este o oeste En África En Oriente Medio En el Lejano Oriente En Europa En América El Señor Dios es el mismo Dios es el mismo Y cuando la palabra se entrega El poder de Dios actúa La gente cree Y Dios realiza milagros Y Él hará cosas buenas hoy En el culto anterior Estaba hablando sobre El primer libro de Primer libro de Samuel Capítulo 7 Tenemos ahí un relato Que debemos entenderlo Porque no fue puesto en la Biblia Por casualidad Está ahí Porque el Señor Dios Tenía un propósito Que era enseñarnos Sobre lo que Dios hace Y lo que desea hacer El arca del Señor Había sido tomado Elí era el sacerdote Samuel era su ayudante Desde niño estaba ahí Sirviendo al Señor Dios Y los dos hijos de Elí De Elí Murieron Elí se cayó de la silla Cuando recibió la noticia Y se rompió el cuello Cuando supo que el arca Había sido tomado Ellos tenían una fe muy grande Porque allí realmente Estaba la presencia de Dios El arca entonces Estuvo años y años fuera Los filisteos Se la llevaron a su tierra Tuvieron una sorpresa Desagradable Porque la pusieron En el templo Para desafiar al Señor Dios Al lado de su Dios Que se llamaba Dagón Al día siguiente Estaba postrado en el suelo Pensaron Ah alguien hizo esto Ataron a Dagón Pero al otro día Estaba atado De la misma forma Pero alguien le había Cortado sus brazos Y el cuello Entonces tuvieron Un tremendo susto Y nunca más entraron Al lugar donde estaba Su Dios Por medio de la presencia De Dios de Israel Se llevaron el arca Pero donde ponían el arca Había maldición Para las personas Hasta que la devolvieron Bueno El arca se quedó En una ciudad Durante 20 años La gente tenía miedo De tocarla Samuel que ya era profeta Convocó al pueblo Nada más estoy haciendo Una recapitulación Para que usted No pierda nada Y cuando se estaba Consagrando a Dios Los filisteos llegaron Los filisteos Que antes lo habían derrotado El enemigo Puede haberle derrotado a usted Una vez Dos Diez Puede haber sido Derrotado por el enemigo Pero cuando usted tiene Una reconciliación con Dios Las cosas cambian Y Samuel los llamó Para que se reconciliaran Vamos a ver el capítulo 7 Y dice esto En el capítulo 7 Versículo 5 Luego dijo Samuel Reunid a todo Israel en Mispah Y lloraré por vosotros a Jehová Se reunieron pues en Mispah Sacaron agua Y la derramaron delante de Jehová Ayunaron aquel día allí Y dijeron Contra Jehová hemos pecado Y juzgó Samuel A los hijos de Israel en Mispah Cuando supieron los filisteos Que los hijos de Israel Estaban reunidos en Mispah Subieron los príncipes De los filisteos contra Israel Al oír esto Los hijos de Israel Tuvieron temor de los filisteos Entonces dijeron Los hijos de Israel a Samuel No ceses de clamar Por nosotros a Jehová Nuestro Dios Para que nos guarde De manos de los filisteos Tomó Samuel Un cordero de leche Y lo sacrificó entero En holocausto a Jehová Y clamó Samuel A Jehová por Israel Y Jehová lo escuchó Entonces Leí todo esto De una sola vez Porque ya lo prediqué En el culto anterior Ellos cuando vieron El problema Buscaron al hombre de Dios Es bueno cuando usted Encuentra a un hombre de Dios Que está en comunión Con el Señor Cuando ellos le pidieron No ceses de clamar Por nosotros No era necesario Bastaba pedirle Que clamara Si fuera necesario Orar continuamente Hacer una oración continua Samuel la haría Usted no debe enseñarle Al hombre de Dios Que debe hacer Venga doctor Ponga su mano aquí Para que sea curado Tal vez Dios No quiera curarlo con la mano Puede ser que Dios Quiera curarlo solo con la mirada O a distancia En ese caso Dios es quien dirige Al hombre de Dios Samuel tomó un cordero Y lo sacrificó entero En holocausto a Dios Jesús aún no había venido Al mundo Jesús era un tipo De cordero de Dios Que vendría Y tomaría Nuestros pecados Nuestras enfermedades Dolores Todo nuestro castigo Que solucionaría Los problemas por nosotros Jesús ya vino Hoy nadie tiene que sacrificar Nada para obtener La bendición de Dios La persona tiene que creer En la palabra del Señor Solamente Entonces Samuel Clamó al Señor Dios Abrió su corazón En lo que él creía Que Dios iba a realizar Cuando uno tiene Una dirección de Dios Tiene que clamar a Dios Sobre esa dirección Si usted estaba oyendo La predicación Oyendo o estaba Leyendo la Biblia Y determinado pasaje De la Escritura Le llamó la atención Eso es una apertura Que Dios le dio a usted Y en esa apertura Debe clamar a Dios Invocar a Dios Con toda su alma Con todo su corazón Un pedido de verdad No necesita ser en alta voz Pero a veces puede ser Pero tiene que ser completo Debe poner toda su fe Toda su dirección Y clama al Señor Dios Cuando Samuel hizo eso El Señor Dios lo atendió Le dio oídos a él Entonces veremos Cómo el Señor Dios Le oyó a Samuel En el versículo 10 Mientras Samuel sacrificaba El holocausto Los filisteos llegaron Para pelear con los hijos De Israel Pero Jehová tronó Aquel día Con gran estruendo Sobre los filisteos Los atemorizó Y fueron vencidos Delante de Israel En el culto anterior También vimos esto Ya es material antiguo Entonces les digo esto Que Dios aún tiene Esos truenos Dios aún tiene Ese estruendo celestial Para mostrárselo A los enemigos Es necesario clamar Y Dios sabe Que deberá ser Entonces ¿Qué pasó? Los hijos de Israel Salieron de Mispa Siguieron a los filisteos Y los hirieron Hasta abajo De Betcar Entonces tiene que salir Del lugar Donde Dios Le ha bendecido E ir contra Lo que le ha dominado A usted Usted no debe estar Escondiéndose De la tentación Esta viene Le está venciendo Pero usted tuvo Un encuentro Con Dios En ese encuentro Usted clamó Y Dios Está haciendo la obra Puede estar seguro De que el enemigo No vencerá Pero usted Se queda mudo Y dentro de poco Está pensando En las mismas cosas Y está cayendo En la misma transgresión Pero tiene que perseguir A su enemigo Se acabó Ya no me No me someteré Más a ti Yo no te dejaré Interferir En mi vida Para que sigas Oprimiéndome Yo soy Una persona nueva Usted puede haber sido La persona más sucia Lavada por la sangre De Jesús Usted se vuelve Una fortaleza De santidad Usted es nueva criatura La persona enferma Curada por las heridas De Jesús Usted se vuelve La persona más fuerte Y con salud La persona empobrecida Se vuelve una bendición Si era mala Se vuelve una persona amable Así que usted Tiene que perseguirle Al enemigo Y no estar solo orando Entonces vamos No vamos a destruirlos Tomó luego Samuel Una piedra La colocó Entre Mispah Y Zen Y le puso por nombre Eben Eser Porque dijo Hasta aquí Nos ayudó Jehová Aquí empezó Esa declaración Hasta aquí Nos ayudó Jehová Es decir Y lo seguirá ayudando Pero lo que ellos Ya habían recibido Ya le pareció ser Una bendición de Dios Y ahí erigió Un monumento Y que pasó hermanos Así fueron sometidos Los filisteos Y no volvieron A entrar más En el territorio De Israel Y la mano De Jehová Estuvo contra Los filisteos Todos los días De Samuel Antes Ellos tenían Un profeta Viejo Y que estaba Ignorando Los pecados De sus hijos Porque no reprendía A sus hijos Que después murieron En la batalla Ahora no Israel tenía Un hombre de Dios Si el enemigo Está haciendo Cosas malas Porque nunca Hace algo bueno Siempre son malas Es porque ha encontrado Un lugar descubierto Usted no ha sido La persona firme Ante Dios Usted ha jugado Con el enemigo Entonces aparece Una enfermedad Después una cirugía Después un accidente De auto Después Pierde dinero Algo que le sucede Le pasa eso y eso Y usted no se afirma Delante de Dios No Un momento Si el Señor No guarda la ciudad En vano Vela el guardia Pero si él La está guardando ¿Cómo es eso? El guardia No va a velar En vano Entonces nadie Me va a quitar Lo que es mío Entonces va a cambiar La situación Usted la cambia Con la palabra De Dios Cuando el enemigo Encuentre en usted Alguien tan fuerte Como encontró A Samuel No al débil Elí Él va A aprender La lección Ellos nunca más Fueron abatidos Mientras Samuel Fue juez Ya no asustaron A los hijos De Israel Mientras usted Sea el juez De su vida Sea el sacerdote Ante Dios Sea una persona Con autoridad El enemigo No va a meterse Con usted Pero mientras usted No le importa nada No escucha a nadie Ah voy a la iglesia Si Dios quiere bendecirme Me bendice Y Dios no le bendice Por eso sigue sufriendo Cuando diga No voy a dejar eso Ahora el que manda Aquí soy yo Yo asumí esto Ahora para cambiar Yo era voluble Era sucio Era pecador Yo dejaba Que la tentación Ganara Pero ahora hice Un pacto Con el Señor Dios Hermanito Hermanita Todo cambia En su vida A partir de ahí Si Samuel No hubiera dicho Hasta aquí Nos ayudó Jehová No pasaría Al otro lado Y de aquí en adelante Nos ayudará más Y ellos nunca más Pasaron Usted debe Tener esa actitud Poner un límite En las cosas Ya estoy cansado De sufrir De ser botado De un lado a otro Algunas personas Ya están muriéndose Se están destruyendo Pero les está faltando Tomar una actitud Una actitud seria Ante Dios Yo soy una nueva persona Yo ahora No tengo nada que ver Con el viejo Elí Soy el nuevo Samuel Y clamé a mi Dios Hice un pacto Con el Señor Dios Él me perdonó Me hizo libre Me ungió Y yo soy una autoridad Y puede estar seguro De que cuando lo asume Dios está mandando Sus truenos Sus tempestades Sobre el enemigo Y usted solo Tiene que perseguirle Y va a recuperar Todo lo que el diablo Le robó a usted Y entonces pasará A vivir victoriosamente Así fueron sometidos Los filisteos Sus enemigos Serán sometidos Y no volvieron A entrar más Esto es muy fuerte Si En el territorio De Israel Y la mano De Jehová Estuvo contra Los filisteos Todos los días De Samuel La mano de Dios Estará contra Sus enemigos Todos los días Puede ser Que al principio Dios permita Que usted sea probado Y el enemigo Puede burlarse No se va Parece peor Pero no No está peor Yo tomé una posición Soy de Dios Y tomé la decisión A partir de hoy Quien manda Soy yo Fueron restituidas Hay más A los hijos De Israel Las ciudades Que los filisteos Habían tomado A los israelitas Desde Ecrón Hasta Agad E Israel Libró su territorio De mano De los filisteos También hubo paz Entre Israel Y el amorreo O sea Lo que los filisteos Les habían tomado Hacía años Lo habían hecho Decenas de años Eso ya era territorio De los filisteos Claro que no Eso es mío Israel fue Y lo tomó Y los amorreos Que podrían venir Que también eran Sus enemigos Se quedaron quietos Es mejor tener paz Con este pueblo Porque este pueblo Tiene a Dios A su lado Y vamos a ser derrotados Si nos levantamos Contra ese Contra ese pueblo El pueblo Era el mismo La diferencia Fue el liderazgo Con Eli Viejo Y débil Israel perdía Y los filisteos Ganaban Samuel Hombre de Dios Sabiendo su posición No iba a la batalla Pero espiritualmente Israel ganaba Lo mismo le sucede a usted Si sigue el viejo hombre Pecador en su vida Adúltero Mentiroso Engañador Usted perderá Pero cuando usted dice No, no Soy una nueva criatura El que está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Pasaron Pero de verdad Pasaron Ahora todo se hizo nuevo Para mí Y soy victorioso Aquí está La piedra que estoy poniendo Es mi decisión Hasta aquí Dios me ayudó El diablo Ya no va a tomar Lo que es mío Y lo que es mío Lo buscaré Ellos fueron a buscar Y tomaron Todas las ciudades No hubo una Que siguió En las manos De los filisteos No deje que ninguna quede Samuel juzgó a Israel Todo el tiempo Que vivió Bueno aquí hay otras cosas más Que no voy No voy a entrar En esos asuntos Él juzgó a Israel Todos los días Hermano Juzgue A su Israel A sí mismo Su verdadero espíritu Todos los días De su vida Empezó a caer En transgresión Vuelva Arrepienta Cepídale Perdón al Señor Dios Levante la cabeza No deje que el diablo Triunfe sobre su vida A partir de hoy Hasta el día Que Dios le recoja Puede tardar poco tiempo O mucho Mucho y mucho tiempo El Señor lo sabe Que usted sea la persona Que se juzga Que decide Que manda Y Dios será con usted Amén Vamos a la novela De la vida real Cuando conocí a mi marido Él ya tenía problemas Con el alcohol Con los vicios Pero no sabía Cómo ayudarlo Pasé por muchos momentos Difíciles en mi vida Llegó un momento En que no soportaba Más nuestra situación Sin pensar Una amiga de mi madre Me invitó Y me fui para Belén Y llevé a mi hija De cuatro años de edad Lo dejé al solo Porque realmente En mi mente Era un peso para mí Cuando llegué a Belén Yo tomé la decisión Hoy realmente Quiero cambiar mi vida Conocí a otras personas Empecé a trabajar Creía que eso Iba a suplir Mis necesidades Pero lamentablemente No sucedió así Fue cuando en verdad Sentí un vacío En mi corazón Y le pedí a Dios Le hice un pedido A Dios Y le dije Señor Si debo volver Con mi marido Quiero a un hombre de Dios No quiero más A un hijo de Satanás A los quince días Ya estaba aquí nuevamente Entonces comencé A ir a la iglesia Mi marido me hizo La invitación A ir a la iglesia De la gracia Y empecé a ir junto a él Incluso cuando tomaba Ebrio Me llevaba a la iglesia Muchas veces lo vi Delante de mi casa Todo sucio de barro Buscando dinero Le pedía a las personas Para comprar droga Porque también consumía Perdía la razón No me acordaba de nada Me quedaba completamente Poseído por el maligno Y por eso Discutíamos Llegaba muy agresivo A la casa Con nosotras Mi madre y yo No existía mucho diálogo Entre nosotros Pero siempre fue un buen padre Nunca dejó De darme las cosas Cuando empecé a hacer la campaña Dios me habló En mi corazón Que solo debía apoderarme De la bendición Que vendría lucha Pero la victoria Sería mucho más En mi vida Estaba desilusionado Nada de lo que hacía Tenía sentido No tenía prosperidad Así que Me encontraba en el fondo del pozo Estaba en el lodo Así que No tenía sentido Ya no tenía fuerzas Para seguir viviendo Me acuerdo que un día Estaba en la casa Se quedó en la casa Fumando y tomando Y yo Fui a la iglesia Cuando volví Lo encontré fumando droga Y lo miré Y sentí tanta rabia En ese momento Pero no de mi marido Sino del maligno Que estaba con él Y lo miré bien a la cara Y le dije Satanás Estoy haciendo una campaña Por él Pero hasta que se termine Esa campaña Yo creo En el nombre de Jesús Que él será un hombre libre Y realmente Antes de que termine la campaña Mi esposo ya estaba en la iglesia Buscaba a Dios conmigo Y nuestra hija Empecé a ir a la iglesia Y Y sentí que necesitaba A Dios Hoy Mi marido Puedo decir Hoy Quien él es realmente Porque antes En un momento Era una persona Y en el mismo instante Era distinto Hoy es un hombre de Dios Bendecido Realmente transformado Hoy es una bendición completa Para todos nosotros Ahora somos obreros En la casa de Dios Así que solo bendiciones Hoy en mi casa Hay paz Hay alegría Somos muy felices Las personas Que antiguamente Nos veían Ven la diferencia Conversan con nosotros Ven el cambio que hubo Hoy soy una persona De bien Estoy bien conmigo mismo Gracias a Dios Tengo planes Tengo sueños Gracias a Dios Esa es la obra de Dios Hermanos Vamos ahora a la primera pregunta Doctor ¿Qué significa andar en espíritu? Andad en el espíritu Y no satisfazgáis los deseos De la carne Yo aprendí eso En la juventud ¿Qué es andar en espíritu? Es la revelación de Dios Andar en aquella fe Temiendo y respetando a Dios Algunos andan en la carne ¿Sí? Yo soy de Dios El joven está en la calle Pasa una persona Y él Esa está en la carne De verdad En vez de mirar a los ojos Uno sabe que Cambia la mirada ¿No? Así que esa persona Está en la carne Yo aprendí Dije Dios Ayúdame a andar en espíritu Todos deben hacer esta oración No intente mostrarse fuerte O alguien diferente Porque somos exactamente iguales Pero Dios nos da la salida Cuando se anda en espíritu Se toma la decisión Yo quiero Dios soluciona ese problema Pasa por la vida Como si ciertas cosas Ni existiesen Es una bendición Segunda pregunta Doctor La persona que va a la iglesia Dice que es convertida Pero que no quiere bautizarse ¿Ella puede perder la salvación? Bueno Una persona viene a la iglesia Dice que es convertida Y puede perderse No puedo decirle Si puede perderse Porque solo Dios sabe Los motivos completos Solo Dios puede juzgarle La Biblia dice No juzguéis para que no seáis juzgados Pero Jesús dijo en San Marcos 16.15 Id por todo el mundo Y predicad el evangelio A toda criatura El que crea Y sea bautizado Será salvo Así que el que cree Y no es bautizado No obedeció Puede no ser salvo Yo le aconsejo A la persona que acepta a Jesús Porque mire Mientras la persona Tiene una duda Aún no es completo En su vida El joven Que desea casarse Pero Ah, voy a la iglesia A la ceremonia Es un tontito ¿No? Es decir Aún no está decidido Por la vida Que escogió La joven también Entonces María Vamos a casarnos No lo sé Estoy pensando De nada vale Es decir No está decidido Uno tiene que decir Yo me decidí por Jesús Tomé la decisión Entonces voy a bautizarme las aguas Voy a pedirle a Jesús Que me bautice en el Espíritu Santo Como Samuel A partir de ahora Hasta aquí nos ayudó el Señor Lo que pasó en el pasado Él perdonó Y el enemigo No pasa más Y vamos a luchar Para lograr otras bendiciones Y Dios nos va a bendecir a nosotros Déjeme orar con todos ustedes Que están aquí en sus casas Padre Gracias por esta palabra Por este culto Y como Samuel clamó Y tú mandaste Aquella tempestad Sobre los filisteos Yo clamo ahora Padre Porque algunas personas hoy Están tomando una decisión Y ellas están diciendo Hasta aquí Dios me ayudó Y en lo que Dios me ayudó El enemigo no toma más Ahora es mío Y ellas tendrán Otras bendiciones más Padre Oro por todo este pueblo Te pido bendícelos a todos Y voy a bendecirlos En el nombre de Jesús Que todo mal salga Para nunca más volver En el nombre de Jesús No volveré No volveré